Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, 27 de febrero, miércoles y llega el carnaval para Venezuela. Carnaval adelantado, necesario para el disfrute, para la paz, para la familia, para el compartir. Voy a proceder empezando esta jornada de trabajo junto a la vicepresidenta de la República, doctora Delcy Rodríguez, junto a la ministra de Turismo, Estela Lugo, junto al ministro de la Juventud, Deporte, compañero Pedro Infante, y junto al ministro de Transporte, compañero Hipólito Abreu. Aquí en esta jornada de trabajo voy a proceder de manera inmediata a firmar el decreto por el cual se decreta el próximo jueves mañana, 28 de febrero, último día de febrero, y el primero de marzo, viernes, día de azuetos para carnavales 2019 en Venezuela. Aquí estoy firmando el decreto donde se establece el azueto y le entrego al pueblo de Venezuela para que reine la identidad, la cultura, el carnaval, como gran celebración nacional para seguir reafirmando la paz. La paz. Hoy vamos a activar todos los mecanismos, miren, estamos activando 30 mil recreadores y recreadoras del movimiento de jóvenes recreadoras de la misión Chamba Juvenil. Van a estar en playas, ríos, parques, balnearios, llevando el deporte, llevando la cultura, llevando la recreación, llevando el entretenimiento junto al pueblo. Esto solo lo tiene Venezuela, así que usted puede estar seguro que si va a estar en una playa, en un río, en un balneario, en un campo, en una montaña, ahí va a llegar la misión Chamba Juvenil y el movimiento de jóvenes recreadores de Venezuela. Iptán, le envío un saludo desde aquí a todos los muchachos, a la juventud, a la juventud recreadora que está ya esparcida, pues, rumbo a todos los lugares donde nuestro pueblo va a ir a compartir en familia, va a ir a compartir en comunidad. Tenemos un pase en esta jornada de trabajo para activar, iniciar, desplegar el dispositivo Carnavales Seguro 2019. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana se despliega con protección civil y con todos los ministerios de Turismo, Interior y Justicia, Juventud, Transporte, para hacerle un viaje seguro, amable a todos ustedes. Allá en La Guaira, en la Plaza Bolívar Chávez del Estado Vargas, se encuentra el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Ministro del Poder Popular, Mayor General Reverol Torres, junto al Gobernador del Estado Vargas, nuestro compañero García Carneiro, General en Jefe, quien también está presente, Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas, allá con niños, niñas, para que ustedes procedan en este atardecer hermoso, muy hermoso, del Caribe venezolano, activar, a desplegar el dispositivo Carnavales Seguro 2019. Adelante, Ministro Reverol Torres. Muy buenas tardes, mi comandante. Aquí en el Estado Vargas se desborda la felicidad y la alegría de los niños, niñas, y de todo el pueblo que se ha desbordado acá en la cinta costanera de La Guaira para anunciar al pueblo de Venezuela que estamos iniciando este importante dispositivo Carnavales Seguro 2019 en el fortalecimiento de la gran misión Cuadrantes de Paz. Me acompaña el General en Jefe, Jorge García Carneiro, Gobernador del Estado Vargas, su alcalde, el Ministro de Ecosocialismo, el Ministro de Cultura, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral y todas las autoridades que están encargadas y responsables de proteger y servir al pueblo en estas actividades, en esta fiesta carnetolenda que comienza en el día de hoy a nivel nacional con un gran colorido, mi comandante. Más de 200.000 hombres y mujeres se van a desplegar a lo largo y ancho del territorio nacional en 3.500 puntos de control, en más de 6.000 vehículos, 8.000 motocicletas. Gran preparativo para garantizar la protección del pueblo. Tenemos 498 playas actas para brindarle la seguridad y la protección a todos los venezolanos y venezolanas que se dispongan a desplazarse a lo largo y ancho del territorio con la seguridad vial de las 18 troncales, así como también un gran despliegue operativo por tierra, por mar y por aire para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. También se activa a partir de mañana, mi comandante, el festival deportivo, recreativo y cultural en playas, parques, ríos y balnearios, que se han dispuesto 150 espacios en playas, ríos, en parques con más de 30.000 recreadores para garantizar también la recreación a nuestro pueblo. Solamente en revolución es posible la responsabilidad que tiene el Estado de planificar el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas. Aquí en el Estado Vargas tenemos más de 3.000 niños de 60 escuelas que están iniciando las compasas, los carnavales, en conciertos, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero voy a dar la palabra brevemente al señor gobernador del Estado para que nos explique rápidamente los planes y programas que tiene el Estado Vargas, así como también todos los estados del país y las diferentes áreas deportivas, culturales, recreativas que va a tener y poder disfrutar el pueblo de Venezuela. Nadie nos puede quitar la paz, nadie nos puede arrebatar la felicidad del pueblo y de aprovechar estos días para el descanso, para el sano esparcimiento. Además que nuestra Constitución lo establece en el artículo 118 donde el Estado es responsable de garantizar la recreación al pueblo venezolano y aquí lo estamos demostrando que sólo es posible en revolución garantizar la protección, la seguridad y la recreación a nuestro pueblo. Adelante, gobernador. Comandante, presidente, quiero expresarle en nombre de los que cumplimos funciones de gobierno señor alcalde José Alejandro Terán, que agradecerle en nombre de este pueblo hermoso por usted haber escogido el Estado Vargas para dar inicio a estas festividades de carnaval. Quiero expresarle que aquí estamos preparados para llevar adelante todo lo que es recreación, deporte en todas las playas, en nuestros ríos, en nuestras montañas inclusive y decirle que en todas las plazas públicas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades se ha desplegado un plan especial para celebrar por todo lo alto estos carnavales. Me siento orgulloso de haber sido escogido como Estado. Así que, presidente, reciba el saludo de su pueblo y tenga la plena seguridad que estos carnavales son carnavales de paz, carnavales que estamos seguros le brindará a este pueblo toda la mayor concentración y toda la consideración a usted porque estamos seguros que vamos por buen camino, el camino de la rectitud y el camino de la paz. Que Dios lo bendiga, presidente, en nombre de este pueblo varguense. Mi comandante, como lo dijo el gobernador y usted también, nadie puede arrebatar la felicidad de estos niños, de estas niñas y de los más de 200 mil hombres y mujeres que se desplegarán a lo largo y ancho del territorio nacional y que se inicia en nombre del gobierno nacional, del gobierno del Estado Vargas y a partir de mañana en todos los estados del país esta comparsa, esta felicidad de los niños y niñas de nuestra patria venezuela. Adelante, mi comandante, buenas tardes. Excelente, un aplauso desde aquí. Solo me queda decirle, vamos bien. Vamos muy bien, muy bien va la revolución. Dándole felicidad al pueblo, miren qué belleza, miren. Ay, cómo me gustaría estar en esa playa bañándome. Estos días voy a bajar a la playa, concilia. Vamos a la playa, a compartir, a bailar, con un momento bien bonito. Miren qué belleza, la toma. Ese es la guaira, ese es el Caribe venezolano, ese es el norte de Suramérica, el Caribe suramericano. Venezuela, nuestra bella patria en paz, colorida, bella, bella, bella. Verdad, verdaderamente, admiro mucho la belleza de nuestro país, la belleza de nuestro pueblo. Por eso digo, vamos bien, vamos muy bien, vamos victoriosos, pues. Va victoriosa, ¿qué? La paz, el espíritu nacional, la unión nacional. Va victoriosa, ¿qué? El espíritu en familia, de comunidad. La alegría, la cultura, el colorido de la cultura nacional. Las costumbres de cada pueblo, de cada región. Bueno, cada quien creando con sus comparsas, su música, sus bailes, el repiqueteo del tambor de los carnavales. Y los disfraces, pues, los disfraces que comienzan a alegrarle la vida por el buen humor, bello humor, fino humor de nuestro pueblo. Sobre todo el disfraz de los niños y niñas, eso es lo más bello que hay. Yo ya he visto fotos de varios niños y niñas con su disfraz, qué bello, pues. Un beso a las niñas y a los niños venezolanos. De los machipilines, que todavía no caminan, le ponen su disfraz. Y la madre, la abuela, el tío, el padre, el abuelo, todo el mundo disfruta. Y de los que ya aprendieron a caminar y andan corriendo, con su disfraz. Bueno, y nosotros los adultos también. Me voy a disfrazar y voy a salir al bulevar de Sabana Grande. Ustedes verán, me verán, me verán. Ay, ustedes van a ver. ¿Verdad, Silvia? Estamos listos para eso, para compartir con nuestro pueblo. Eso no lo entienden los imperialistas. Los imperialistas estaban molestos porque yo estuve bailando en el acto del sábado 23 de febrero. Yo le contesté a la entrevista que me hizo el periodista estadounidense, Thomas Llamas, de NBC. Pero ¿por qué usted estaba bailando? Porque siempre bailamos, porque somos un pueblo alegre, porque somos una revolución de la alegría, del espíritu nacional, de la música, de la cultura. Porque siempre estamos con el pueblo, porque siempre estamos con el pueblo, porque no somos una élite engolada, como gobierna Colombia, como gobierna Estados Unidos. Una élite que todo lo calcula en el marketing. Nosotros no, nosotros sentimos como pueblo, vivimos como pueblo. Por ejemplo, qué felicidad yo estaría ahí en la guaira, miren, en estas imágenes, compartiendo el sentimiento, el ritmo, la alegría. Y con ese aire marino, de allí, de esa zona, de Camurichico, Macuto, Caraballeda, de toda esa zona, no, una belleza, pues. Ahí está el despliegue, y puedo decir, con este despliegue, ha iniciado los carnavales 2019, Venezuela de la paz, Venezuela de la alegría. Ha arrancado el carnaval 2019 en Venezuela, adelantado, premio al pueblo, es un premio al pueblo, es un regalo a nuestro pueblo. Ahí van todas las unidades, precisamente, ministro Reverol, muy bien, gobernador del estado Vargas, alcalde del municipio Vargas, y al pueblo en general de Vargas, de toda la guaira y de Venezuela. Bueno, felicidades, imágenes contagiosas, miren, el mar todavía está un poquito picadito, con la luna llena, el mar estuvo muy picado, todo el mar del Caribe, muy picado. Ahora está bajando, ya la luna va por un cuarto, ¿verdad? Cuarto decreciente, se llama. Cuarto menguante, correcto. Bueno, continuamos. Igualmente, ahora nos vamos a la Avenida México. Pasamos de La Guaira a Caracas, Avenida México. Allá está la alcaldesa de Caracas, compañera Erika Farías. Entonces, precisamente, iniciando con fuerza, los carnavales Caribe-Caracas 2019, bueno, la programación que ha montado Erika Farías. En Caracas es espectacular. Hay que hacer un gran esfuerzo de información para todo el pueblo, para toda la familia, para la gente que viene a Caracas de visita, para los caraqueños y caraqueñas, ¿no? Por Caracas pasan miles de personas que se vienen aprovechando este puente de los carnavales para compartir con la familia. Bueno, que vengan a Caracas, que tiene una programación excelente, exquisita, bella. Caracas, la bella de puertas abiertas en estos carnavales Caribe 2019. Estamos listos. Adelante, alcaldesa de Caracas, doña Erika Farías. Bueno, con este encuentro hermoso de nuestras niñas y nuestros niños de más de 600 escuelas de Caracas, arranca el carnaval Caracas-Caribe 2019. Un esfuerzo del gobierno revolucionario que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, el gobierno del Distrito Capital, la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, el Ministerio de Educación y de Cultura. Hoy la paz ha tomado las calles de Caracas con más de 6.000 niños y niñas, de todas las escuelas que con sus disfraces, con su alegría, con sus padres, sus madres, sus abuelos, han venido a manifestar que Caracas está en paz y por la paz, celebrando el carnaval. Invitamos a todos los caraqueños y las caraqueñas a disfrutar de las más de 600 actividades que hemos organizado en todas las comunidades, en todas las comunas, las parroquias y en el centro de la ciudad de Caracas. Con este gran grito de carnaval dejamos manifiesta nuestra alegría, nuestra emoción, nuestro entusiasmo y el agradecimiento a toda la familia caraqueña que se movilizó por miles para celebrar este carnaval. ¡Que viva el carnaval de Caracas! ¡Que viva el carnaval en Venezuela! ¡Que vivan los niños y las niñas! ¡Caracas en paz y por la paz! ¡Arranca el carnaval Caracas-Caribe 2019! Estamos escuchando la música desde Caracas, bueno, todo el que quiera venir a Caracas a pasear un rato con su novia que venga, o con su novio, o con su esposa, su esposo, su compañero, su compañera, sus hijos, sus hijas, su familia. ¡Bienvenido! ¡Welcome to Caracas! Si quieren venir para acá, ¡bienvenidos! Caracas, la bella, Caracas, la bolivariana. Caracas, la cuna de libertadores, bella, 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 llena de alegría, mira. Las escuelas, los colegios, todos, hoy tuvieron sus fiestas, sus desfiles, sus actos, niños, niñas y juventud en los liceos. ¡Excelente! Hoy se llenó de alegría todo nuestro país. Y, bueno, a partir de hoy, en la tarde-noche, mañana, estoy seguro, los balnearios, las playas, los parques, las montañas, estarán plenos con la presencia de nuestro pueblo. Y, bueno, todo el que quiera participar de estos carnavales, con felicidad, con alegría, con colorido, impresionante, de verdad. Impresionante cómo se despliega un país. Este es un país, este es la Venezuela de verdad, la Venezuela que hace cultura, la Venezuela de alto nivel educativo, la Venezuela que tiene su identidad, su identidad cultural, su identidad nacional, la Venezuela que no se rinde, la Venezuela de paz. Este es la Venezuela de verdad, la Venezuela que defendemos todos los días, la Venezuela invisible, que está por debajo de las campañas de redes sociales, de tendencias, de trending topics, y de todas esas cosas. La Venezuela que no sale en CNN, esta es la Venezuela, esta es la Venezuela profunda. Hay una Venezuela profunda, de todos los días, del hombre de a pie, de la mujer de a pie, que quiere su país tranquilo, en paz, que quiere compartir la felicidad que siente por ser venezolano o venezolana. Que quiere, bueno, que los problemas sean atendidos, resueltos, como los atendemos. Que no quiere invasiones militares de ningún país imperialista. Que repudie, yo estuve viendo una encuesta. 92% de los venezolanos rechazan la amenaza de invasión militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Puede decir que es todo el país, prácticamente. El 80% de los venezolanos rechazan el intervencionismo de Colombia en los asuntos de Venezuela. Rechazan a Iván Duque, el 80% de los venezolanos. Impresionante. Hay la unión nacional en torno a la defensa de la paz, rechazando el intervencionismo. El 86% de los venezolanos quiere que los asuntos nuestros sean resueltos a través del diálogo. 86% apoya el diálogo para atender los verdaderos problemas de Venezuela y que sean resueltos entre venezolanos y venezolanas, sin intervención de nadie en el mundo. Imagínense ustedes, es impresionante la cifra. Y eso se ve en las calles, se ve en estas imágenes. Estas son manifestaciones de la cultura, de la alegría, del deseo de paz. Y tú le ves el rostro a nuestro pueblo, a nuestros niños, a nuestras niñas, a las personas de la tercera edad, a la gente joven. Le ves el rostro, gente serena, gente serena, gente feliz. Nuestro pueblo es un pueblo cada vez más maduro. En sus emociones, en su visión de la vida, en su disposición de lucha. Así, con todas las amenazas que nos hicieron durante estas semanas que han pasado, aquí nadie ha tenido miedo, nadie. ¿Quién dijo miedo? Aquí nadie ha pensado en rendirse o traicionar. No, por el contrario, hemos demostrado una gran fortaleza. Indestructible, como dice la canción. Indestructible, invencible. Impresionante, pues, diría yo. Las tres. Indestructible, invencible, impresionante. La fortaleza moral, espiritual, psicológica, política, del colectivo nacional, del pueblo de Venezuela. Por eso yo decidí darle un premio al pueblo venezolano. Un regalo. Extender, ampliar los carnavales 2019. Y la gente está feliz con ese regalo. Y además, adelantar el bono del carnet de la patria para los carnavales 2019. Además, pues, ya le debe estar llegando el bono del carnet de la patria, vicepresidenta. A millones de venezolanos y venezolanas. Estos son manifestaciones de la Venezuela de verdad. Ahí está, mire la gente. Esto no se improvisa de la noche a la mañana. Esto existe. Esto existe. Este es la Venezuela de verdad. Los tambores, los carnavales, los disfraces, la alegría, la cohesión física, espiritual, de la Venezuela de verdad. Esto existe. Y esto existe en cada ciudad, en cada comunidad, en cada pueblo. Y hasta ahora cada niña, cada niño, en su escuela, en su liceo, en su colegio, bueno, tuvo alguna participación cultural que le despierte el alma. Esta es la Venezuela profunda que el mundo debe ver, reconocer y respetar. Pero así como hay manifestaciones de esta, también yo he quedado hoy anonadado, como diría una amiga mía. Anonadado. Anonadado. Estupefacto he quedado hoy. Estupefacto. Cuando vi a miles, de miles, de miles, de miles de mirandinos salir a las calles en Petare para el gran acto del pueblo de Petare en contra del imperialismo, a favor de la revolución. Impresionantes imágenes. Ahí las estamos viendo. Impresionantes las imágenes. El pueblo de Petare en las calles colmó toda la avenida, desde el muro de Petare hasta más allá, por toda la avenida Francisco de Miranda en una sola voz de revolución, de paz. Impresionante. El sábado pasado, el pueblo de Caracas. Pero el pueblo de Petare quedó picado. Y me dijo el gobernador, Héctor Rodríguez, el pueblo de Petare, hoy 27 de febrero, quiere calle. Calle y más calle. Felicito al gobernador Héctor Rodríguez. Felicito al alcalde Pepe Rangel y felicito a todo el pueblo mirandino del municipio Sucre. Tremendo acto, récord mundial de participación, de asistencia. Impresionante, verdaderamente. Había unas imágenes con un dron y el dron iba pasando por toda la avenida. Impresionante. Los discursos de Héctor Rodríguez. Miren eso, es una cosa espeluznante. Y ese es el pueblo que baja del municipio Sucre, de las calles, de los barrios, de las comunidades. Somos de verdad. Somos mayoría. Somos alegría. Somos los hijos de Hugo Chávez Frías. Ahí está. Tremendo acto. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Buenos discursos, orientadores del gobernador legítimo y constitucional del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Muy bien, Héctor. Excelente. Uno sí aprende de la juventud. Yo sí aprendo de los muchachos, de los jóvenes como Héctor Rodríguez que asume responsabilidades y de la juventud. Pedro. Pedro Infante, compañeros, todo. Después vino un tremendo discurso como en el mejor momento de Jorge Rodríguez, el ministro de comunicación. Como en sus momentos estelares, pues. Excelente, de verdad. Y el pueblo, mire, que estaba allí todo, todo atento a las orientaciones, a los lineamientos, aplaudiendo con consignas. Y después vino el discurso de Diosdado Cabello, combativo, muy combativo, siempre. Impresionante, de verdad. Lo que me queda es expresar mi admiración por el pueblo de Venezuela, mi admiración. Y darle las gracias por tanto amor, por tanto apoyo que me dan. y decirles hay que organizarse cada vez más le digo al pueblo movilizado. Una de las claves de nuestra revolución es la movilización, la conciencia y la organización. Hay que profundizar la organización de los consejos comunales y su movilización permanente. Hay que profundizar la organización de los comités locales de abastecimiento y producción y mejorar todos los días los CLAP. Hay que profundizar la organización de las unidades de batalla Bolívar Chávez VCHE de los colectivos los colectivos en todas partes fortalecer los colectivos fortalecer las RACS las redes de acción sociopolítica impresionante de fortalecer el gran polo patriótico gran polo patriótico la fuerza de los tupamaros en las bases su capacidad de movilización del partido comunista de Venezuela del partido patria para todos del movimiento electoral del pueblo de la UPV de todos de todos los partidos del gran polo patriótico de todas las fuerzas sociales organizarse cada vez mejor de los milicianos y milicianas ya vamos a dos millones de milicianos y milicianas y al llegar a dos millones marco la pauta hacia la nueva meta tres millones de milicianos 2019 los milicianos las milicianas todo eso debe confluir en una fuerte organización popular en cada barrio en cada esquina en cada cuadra en cada comunidad una fuerte los CPT los consejos productivos de los trabajadores la organización de base para garantizar la paz la paz la paz en el barrio la paz la garantiza el pueblo en la comunidad en las calles en unión cívico militar yo lo dije en estos días en una reunión en estos días de amenazas imperialistas el pueblo se auto organizó me recuerda mucho a los días del 12 13 y 14 de abril del 2002 donde el pueblo de manera natural espontánea respondiendo a su conciencia se auto organizó para derrocar la dictadura de Pedro Carmón Estanga en unión cívico militar nuestro pueblo tiene la conciencia capacidad para auto organizarse y el pueblo se auto organizó pensando inclusive en las peores circunstancias en los peores escenarios lo más difícil qué hacer si los gringos invadían la ciudad tal el pueblo tal el pueblo se auto organizó muy bien por el pueblo muy bien yo di la orden ayer al estado mayor superior de la fuerza armada de apoyar acompañar y reforzar la auto organización popular para la defensa pueblo organizado para la autodefensa en el concepto de guerra de todo el pueblo para hacer a nuestro país un país invulnerable intocable intocable agradezco al pueblo tanta conciencia cuando veo esas marchas cuando las veo cuando veo ese pueblo en la calle en maracaibo en mérida en el tamacuro en portuguesa en bolívar en monagas en arago en carabobo en la guaira en petare en caracas cuando veo todo el país movilizado en marinas en apure en táchira en yaracuy cuando veo ese pueblo movilizado en las calles por miles por millones digo hay pueblo para luchar hay pueblo para vencer y desde el corazón digo le digo a dios gracias dios mío por darme el amor y el apoyo total y absoluto del pueblo venezolano somos mayoría somos alegría somos la gente de Hugo Chávez Fría la consigna a la batalla al combate continuar en batalla continuar en combate movilizado permanentemente pueblo preparado pueblo consciente pueblo organizado vamos a reforzar a las líderes a los líderes les digo en la base a mejorar la organización a prepararse y a seguir llevando adelante el programa el plan de la patria a seguir llevándolo adelante con el pueblo mira impresionante esas manifestaciones y eso es ahorita todos los días todos los días y ahora de la manifestación y el poder político nos vamos a los carnavales ahí tenemos un pase ya despidiendo el atardecer en el orinoco en angosturas en ciudad bolívar de arranque de los carnavales 2019 en el estado bolívar adelante bolívar saludos venezuela saludos de todo este pueblo que en alegría en disfrute y en preparación de nuestros carnavales nos encontramos en este momento en el paseo orinoco en la capital de nuestro estado bolívar ciudad bolívar detrás de nosotros discurre nuestro imponente y majestuoso río orinoco y al frente pudiésemos visualizar nuestro casco histórico donde se encuentra nuestro congreso de angostura y que precisamente con la visita de nuestro presidente bolivariano nuestro presidente socialista y revolucionario Nicolás Maduro Moro estuvimos acá celebrando el bicentenario del discurso de angostura en este momento me acompañan acá en la capital de nuestro estado bolívar nuestro alcalde del municipio Sergio Hernández nuestra diputada del consorio legislativo presidenta Erika Zambrano nuestro contralmirante César Labrador segundo comandante de la SODI y todos en perfecta unión cívico-militar igualmente nos acompañan nuestras madamas nuestras candidatas al reinado todo nuestro pueblo acá del municipio Vérez nuestros concejales y todo un equipo que en el dispositivo de seguridad queremos expresarle señor presidente mi comandante jefe que el estado de Bolivia está listo y preparado para recibir más de 240 mil temporadistas transeúntes que en buen disfrute esperamos que estén en este estado como uno de los estados más grandes del país como el estado más grande del país para presentarle a todos ustedes los mayores paisajismos las mayores atracciones que en Gran Sabana en Canaima en El Callado en Sifonte y en toda la diversidad de balnearios y playas que los municipios Vérez y Caroní le vamos a ofrecerle queremos significar también que estos carnavales son unos carnavales de paz es la ratificación de nuestra cultura de nuestros valores de nuestra idiosincrasia de nuestras raíces que por ningún concepto y por ninguna amenaza imperialista se va a perder de la memoria de todo el pueblo venezolano y para ello nosotros en perfecto no cívico militar pero en gozo en júbilo y en alegría nos hemos preparado desde el punto de vista de lo preventivo de lo turístico en materia cultural saludo de parte del señor gobernador Justo Noguera Pietri que en lo que ha sido la organización y planificación conjuntamente con todos los alcaldes con todas las autoridades justamente mañana a desplegarse el próximo dispositivo de seguridad y le tenemos la garantizada la seguridad para todos los centros de hospedaje las redes hoteleras las redes turísticas dispuestas para prestarles y con la adecuación de todos los servicios para todo nuestro venezolano y para todo nuestro pueblo de aquí ratificamos señor presidente nuestra soberanía y nuestra independencia y ratificamos una vez más los carnavales de paz para todo el pueblo de Venezuela y para todo el pueblo de Bolívar muchas gracias ¡Qué belleza! Excelentes imágenes que belleza verdaderamente único ver estas imágenes del río Orinoco el río Padre no, esto de verdad no tiene comparación con nada en el mundo el Orinoco ver a nuestro pueblo bailando alegre y todavía no me preguntan los periodistas que vienen de las cadenas estadounidenses ¿por qué yo bailo? ¿por qué el pueblo baila? porque yo soy pueblo presidente pueblo presidente ritmo presidente pasión eso soy yo presidente de verdad de madera una belleza de verdad estas imágenes son inspiradoras en el Orinoco estuvimos hace una semana ahí celebrando los 200 años del discurso de angostura en el congreso constituyente por parte de nuestro libertador Simón Bolívar y siempre quedamos maravillados por la belleza el calor calor bárbaro que pega en el estado Bolívar ahí en la zona de Ciudad Bolívar pero el calor más grande es el del pueblo de Ciudad Bolívar y del estado Bolívar verdaderamente preparados para recibir más de 250 mil turistas que van a pasear y a disfrutar los carnavales del estado Bolívar en paz el plan de protección permanente allí en el estado Bolívar yo quisiera que el ministro de la juventud nos dijera cómo se dispone la atención Venezuela todo el despliegue del movimiento de jóvenes recreadores que va a estar hasta en el último territorio de nuestra amada Venezuela por favor ministro Pedro Infante si buenas tardes presidente todo el pueblo de Venezuela primero agradecerle a usted por este esto y digamos darle dos días más a los carnavales felices 2019 para todo el pueblo venezolano mañana jueves 28 viernes primero sábado 2 domingo 3 lunes 4 y martes 5 6 días de disfrute de vacaciones para nuestro pueblo que ha iniciado un año 2019 de mucha batalla de mucho trabajo de mucho empeño decirle presidente que se despliegan más de 220 mil trabajadores y trabajadoras de la administración pública servidores y servidoras de toda la mesa del vivir bien como lo hemos llamado ministerio de turismo ministerio de cultura ministerio de ecosocialismo ministerio de interior y justicia con usted el tema de la seguridad gobernaciones alcaldías poder popular también se despliega para que en cada una de las comunidades en nuestros barrios en todos los municipios estados y parroquias podamos tener estos festivales deportivos recreativos y culturales carnavales felices 2019 son 30 mil jóvenes de la gran misión chamba juvenil entre recreadores promotores deportivos promotores de cultura también el ministerio de la cultura desplegado con nosotros el ministerio de salud también que acompaña para garantizar la atención en salud integral a todos los que van a los distintos espacios donde dispusimos de 150 espacios nacionales entre playas parques ríos y balnearios para que nuestro pueblo pueda tener distintas actividades desde el fútbol de arena el voleibol de arena las gincanas las actividades recreativas competencias deportivas que también vamos a desarrollar en las distintas playas en los distintos parques para que nuestro pueblo los niños las niñas la juventud los adultos y también los adultos mayores puedan disfrutar de extraordinarias actividades para su recreación para el sano esparcimiento además decir que también hay actividades ecológicas y ambientales de preservación de nuestros espacios naturales pero también de promoción del turismo de los espacios históricos actividades preventivas y de seguridad mucha cultura y tradición en cada uno de los espacios y digamos respetando la cultura y la identidad que cada uno de los municipios cada uno de los estados tiene así como los carnavales del Callao o los carnavales de Carúpano entre otras los carnavales de Caracas los carnavales de Vargas con el general Jorge Luis García Carneiro tenemos tremendos carnavales tremendas comparsas tremendos desfiles y también el deporte y la recreación permanente así que presidente Chamba Juvenil se incorpora como una fuerza de trabajo importante en los más de 200 mil hombres y mujeres que van a estar garantizándole los carnavales felices a nuestro pueblo en este 2019 Cúmplase 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 Ministra Compañera Estela Lugo ¿Cómo espera el Ministerio de Turismo esta inmensa movilización de turistas nacionales? Por favor haga un comentario Sí, efectivamente en la mesa del vivir bien hemos estado articulando todos los ministerios que vamos a estar desplegados a todo lo largo y ancho del país pero además es bien importante que se están incorporando en la gran misión Chamba Juvenil juventud muchachos muchachas que van a estar haciendo guiaturas turísticas gastronómicas culturales en cada uno de los sitios monumentos históricos de los parques nacionales además orientando también a todos los que circulan por nuestro país el cuidado ecológico de nuestros parques nacionales de nuestras playas de nuestros ríos de nuestras carreteras en general pues todo un batallón de hombres y mujeres que en estos carnavales felices y seguros 2019 vamos a estar trabajando para todos los que nos visitan y todos los que circulan en todo el país querido presidente bueno vamos adelante entonces preparados listos ha arrancado el carnaval 2019 en paz con alegría con colorido pido a toda Venezuela que disfrute estos días que comparta estos días en familia que se acerquen cada vez más yo siempre llamo al diálogo ustedes me conocen como un presidente de diálogo ahora llamo a la familia también al diálogo de amor al diálogo de la alegría al diálogo entre familia al diálogo para el vivir viviendo si el diálogo el acercamiento la alegría el disfrute compartido hace que nuestra Venezuela sea una Venezuela mejor pido a Dios las bendiciones para nuestro pueblo y la mayor suma de felicidad en los carnavales 2019 arranca el carnaval felicidad para Venezuela muchas gracias Venezuela hasta la victoria siempre venceremos siempre gracias muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias 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 por ver el video.